Guatemala más o menos crece entre el 4,5% y el 5% del déficit habitacional cada año. Nuevas personas necesitando mejor vivienda o una vivienda. Sin embargo, esta es la forma en que el Estado responde. Crecemos en promedio la construcción de viviendas 3,5% por año. Y no solo 3,5% sino que la gráfica muestra toda la época democrática cómo ha venido cayendo la tasa de construcción de vivienda. Agravada por este hecho, las flechitas rojas son todos los desastres naturales que hemos enfrentado en los últimos 20 años. Guatemala es un país vulnerable, un país donde no se ha planificado la vivienda, donde no construimos vivienda suficiente, pero donde la respuesta que estamos dando va por debajo de la necesidad. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer para resolver este tema? Primero, reconocer que la vivienda tiene una caracterización que va desde lo social hasta lo económico. Vivienda implica el derecho a la vivienda, implica cómo se vuelve una fuente primaria de salud, implica cómo le da respuesta a la migración ordenada que estamos teniendo, implica cómo se vuelve patrimonio de las familias, cómo la vivienda es propia. Menos del 2% del PIB de Guatemala es para construcción de vivienda. Casi el 9% del PIB de Guatemala es alquiler de vivienda. El ahondar el tema de vivienda nos ha llevado a descubrir la complejidad del mismo y también nos ha llevado a reconocer, ahí sí que con mucha humanidad, a reconocer lo mucho que aún tenemos que aprender y resolver. Es por ello por lo que en las próximas semanas convocaremos a expertos a foros en donde el diálogo nos lleve a comprender mejor que implica dar acceso a una vivienda digna a los guatemaltecos y planificar el desarrollo urbano de una forma coherente y a largo plazo.